Música Bueno, en este primer descanso vamos a hacer una oración y a pedirle a nuestro Tatita San Isidro por todas nuestras comunidades, por la gente que habita en este lugar para que a nuestra gente no le falte el valor para seguir trabajando y bueno, también pedirle por la fuerza de nuestras guaguitas, de nuestros niños y también que Tatita San Isidro también proteja nuestra mamita agua que nos alimenta, que nos cría, que nos cuida también en esta época de vientos, que llega el sembrador que también no nos falte para que hayan buenas frutas para el próximo año para ello vamos a ir diciendo, Padre nuestro que está en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros ¡Suscríbete al canal! 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 danza autóctona, que esta es una de las pocas comunidades en donde se mantiene todavía la danza autóctona. Vamos a seguir por otra dimensión que tenemos los seres humanos, esa dimensión del ser humano es justamente el querer, también nosotros lo conocemos como el amor, que es importante porque el querer, el amor es lo que cura nuestras heridas, hace que estemos juntos, el querer hace que podamos unirnos y trabajar también en unión, el querer también significa muchas veces el aprender a perdonar, entonces hoy también vamos a pedir a nuestro tata San Isidro Labrador para que fortalezca nuestro querer en cada uno de nosotros. Gracias por ver el video.